Baby, dame la oportunidad de conocerte Déjame saber un poquito más de ti, yo quiero verte Tú eres la gata que me encanta Nena, yo te hablo en serio Tú tienes un booty que me mata Pero siempre con un juego A ti te llamo misteriosa, misteriosa A ti te llamo misteriosa, misteriosa Tú eres una chica misteriosa, misteriosa A ti te llamo misteriosa, misteriosa Mami, llégale, pero esta vez En mi cama, ven y quédate Siempre con tu misterio, mami, yo no sé Si tú estás puesta pa' mí, como yo estoy pa' usted Si me llamas, yo contestaré Si me buscas pa' ti, yo estaré Como tú llegaste, no sé Yo que me enamoré Completica, me encantas Quiero tenerte de nuevo en mi cama Darla hasta la mañana Y repetir hasta matarnos las camas En tu mirada se ve Que escondes algo, bebé Detrás de esa carita de santa Sé que se esconde tremenda, diabla A ti te llamo misteriosa, misteriosa A ti te llamo misteriosa, misteriosa Tú eres una chica misteriosa, misteriosa A ti te llamo misteriosa, misteriosa Habla con el dueño, baby Tú quieres que te haga el amor, aunque seamos solo amigos Venite conmigo a hacer coro con el nico Tú eres una misteriosa, pero me gustas, nena De igual manera, yo te quiero en la cama Ella me pone rapidísimo cuando me pegue el culo Ella tiene una mirada que congela y pone duro Si no te hubieras cupido amarrado fácil, me enamoro Quiero que soy artista, mami, mejor la hagamos un coro Tú eres una misteriosa, yo lo sé, eso a mí me gusta Tú también lo disfrutas, tú eres una tipa tuta Yo soy Doño Stone, ando con lo mismo en ruta Llama a tus amigas, no importa que sean putas Ella te pega bien esa nalga y te machuca Le gusta muchísimo el alcohol y la juca Lo mueve rapidísimo y después me pega la cuca Yo bailando con ella se siente como el Kama Sutra Y una chica misteriosa A ti te llamo misteriosa, misteriosa A ti te llamo misteriosa, misteriosa Tú eres una chica misteriosa, misteriosa A ti te llamo misteriosa, misteriosa Mami, te llamo misteriosa, misteriosa Coño, ma, mi te llamo misteriosa, misteriosa Pero esa vaina me gusta mi pila Eso le hace el amor a mi mente Betón, el de la vaina, los hermanos maníguen Misteriosa, SPM Pico 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 ¡Gracias!